¡Hola amigos! ¿Qué tal? El placer de saludarlos. Se ponía en marcha la cuarta final del año para la categoría Top Race en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Esta vez se iba a correr en el circuito número 8 y Stanget, Aranguren, largaban en primera posición el Camry, el Mercedes, iban a comenzar a liderar. Bueno, ahí vemos cómo Aranguren ya comenzaba a atacar, piloto que se viene destacando a lo largo de todas las fechas, desde que empezó la temporada. Ahí va Enzalotto por afuera, no podía, le quiere hacer la tijera, pero bueno, se quedaba atrás, muy peleado, muy pero muy batallado lo que fue el primer comienzo de carrera. Fíjense acá cómo viene en la recta opuesta. A ver, presten atención, miren, en una línea, ahí, Bigliani, Aranguren y Stanget. Había que frenar para entrar en Ascari, casi se tocan los autos y también se metía el Camry de Sergio Huston para empezar a disputar lo que iba a ser esta final. Que, como les dije en varias ocasiones, esta liga está siendo muy competitiva con muchísimos pilotos, muy rápidos, muy contundentes y sobre todo con un buen ritmo. Acá ya llegaban para cumplir lo que iba a ser la primera vuelta de carrera y fíjense, el Camry iba a empezar a liderar también con su compañero de equipo. Acá lo que vamos a ver, va a ser en pantalla ahí como se cruza un auto para la calle de boxes. Bueno, este es Guillermo Lauga. Se mandó a boxes, se calentó, le pegó a todo y fin de la carrera para él. Así se terminaban las cosas para Lauga. Bueno, en la punta de la carrera lideraba Huston, seguido por Santino Stanget, que iban a ser grandes protagonistas en esta cuarta final del año. Quien iba a quedarse con la victoria iba a ser el señor Luciano Castro, el piloto cordobés que está con nosotros. Bueno, Luciano, felicitaciones. Volviste a ser candidato a la victoria y lo lograste. Gran carrera, gran triunfo. ¿Cómo estás? Buen día. Felicitaciones nuevamente. ¿Cómo anda, Fede? Me sorprendió cómo se dio la carrera. La verdad, nosotros íbamos a sumar puntos, simplemente. Se ven las primeras vueltas que ante la disputa del puesto yo los dejo pasar a varios, creo que Aranguren o otro más era. Que bueno, ellos después tienen un accidente y me dejan entrarse el puesto. Con la parada en boxe quedo bien posicionado y cuando Santino me empieza a perder el puesto yo lo dejo, que vaya adelante. Le di era quedarse atrás y salvo algún problema salirse a uno, digamos. Y justo en, creo que la vuelta 13, vuelta 14, él cometió un error, se va afuera. Y bueno, ahí no me quedó otra que ir para adelante. Lo venía siguiendo unos tiempos y no me venía alcanzando. Así que fui tranquilo y bueno, se dio la victoria, gracias a él. Ahí pasaba la palabra de Luciano Castro, ganador de la cuarta final del año. Así quedaba el podio de esta carrera con Luciano Castro en lo más alto, seguido por Estanguet y tercero Ramiro Aranguren. En imagen vemos la tapa de la revista Campeones Gladiadores, para que la compren. También la lámina que le entregamos con Argentina Razer Sport a todos los que ganan en esta liga. Y bueno, ahora sí pasamos al piloto destacado que fue Agustín Gentiletti. Bueno Agustín, debutaste en la liga y rápidamente te demostraste muy bien. Fuiste elegido el piloto destacado, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola Fede, para mí fue un muy buen resultado, a pesar de que fue mi primera carrera en el torneo. Ya que no pude participar en las anteriores por diferentes situaciones. Así que la verdad que me sorprendió la mención de piloto destacado. Y le agradezco mucho a los chicos por esa mención. Y bueno, vamos a intentar la próxima carrera, practicar lo más que se pueda, como para tener otro buen resultado y sumar unos puntos para el torneo. Ahí pasaba la palabra del piloto destacado. Y ahora nos metemos con el campeonato, porque lo tiene como líder al ganador justamente de la fecha 4, Luciano Castro, con 152 puntos para él. Seguido por Santino Stanguet, con 123. Más atrás lo encontramos a Ramiro Aranguren, Luciano Eva, Emiliano Rafín, Lautaro Villani, Valentín Landini, Emanuel Dorado, Emanuel Giacuzzi. Y completando los 10, Pedro Cabrera. Compañeros de Argentina Racer Sport, llegamos al final de este resumen de la fecha 4. Nos volveremos a ver dentro de muy poquito con muchísimo más Top Race y Turismo Nacional por Pasión Motor. Un saludo muy grande para todos. Que anden bien. Chau.